ah si si ya van a empezar a cerrar no sólo esto en otras cosas ya se está haciendo tarde ya será la única no el clifo es una caminata de tres y media millas que empieza aquí y hasta acá donde está el puente ah pero a lo mejor esta parte si está separado de las otras porque abren para que los que están allá pero ese camino es todo alrededor ahorita les pedimos que nos tomen o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.